Todavía hoy, cuando la tecnología ha democratizado y complicado la relación entre los gobernantes y los gobernados, la personalidad de los líderes, su carácter y su estilo, siguen marcando de alguna forma el carácter de una nación. Obligados por la simplificación y la velocidad de los mensajes, es inevitable que identifiquemos el momento histórico de cualquier país por el rostro y los modos de quien ostenta el liderazgo. Probablemente se ha valorado poco este factor a la hora de analizar la crisis que hoy atraviesa el sistema democrático en casi todos los países de Occidente. Así como la desconfianza generada entre las clases medias hacia sus instituciones de gobierno. Gracias. Dios con todos.